Buenas chicos y chicas, hoy vamos a aprender como conseguir un Dito 6 IVs probablemente Shiny sin hacer prácticamente nada, simplemente pulsando el botón A y cumpliendo los siguientes requisitos. Primero necesitamos un Pokémon con reciclaje, en mi caso es Munchlax, lo podemos conseguir en la ruta 1 al sur tras romper las piedras con Tauros, y es muy importante que no lo evolucionéis, dejadlo como Munchlax. Necesitamos un Pokémon con trapicheo y con una valla Zanama equipada, en mi caso Hypno, el cual podemos conseguir en la llanura de Pony, más o menos en la zona central. Necesitamos un Pokémon con legado, en mi caso es Mookalola, el cual no podemos capturar, por ello os recomiendo capturar un Grimer en Ula Ula, en el cabo de las afueras. Y otra cosa que os recomiendo con este Grimer, que es lo que he hecho yo, es subirlo hasta nivel 48 para que aprenda el legado, que es el ataque que necesitamos. Si lo evolucionamos antes de que llegue al nivel 48, Mook lo aprende al 57, pero son 9 niveles que sinceramente nos podemos ahorrar. Tras subir a Grimer a nivel 48 lo evolucionaremos a Mook y después lo subiremos al 52 para que no aprenda más ataques. Después vuelve a aprender de nuevo al nivel 57 el ataque del legado, pero no nos importa ya que no interviene en el procedimiento. Necesitamos un Pokémon con falso tortazo, que esto sí que es totalmente libre, vale, no importa el Pokémon que utilicéis con falso tortazo, simplemente que esté a bastante nivel para que apoderse lo deje a un PS del primer golpe. Es decir, que los Pokémon anteriormente mencionados no son exactamente los que tenemos que conseguir, podemos utilizar cualquier otro con los mismos ataques. Por cierto, os dejo un enlace aquí abajo con la información de falso tortazo en Wikidex para que sepáis dónde encontrarlo en Alola y qué Pokémon lo pueden aprender mediante MT o subiendo de nivel. Una vez hecho esto, necesitamos que tanto Manslax, como Hypno, como Mook se queden exclusivamente con los movimientos que he mencionado anteriormente. Para que Manslax aprenda el ataque de reciclaje, debemos llevarlo al aprende de movimientos, el cual se encuentra subiendo a la liga Pokémon, vale, en el centro Pokémon que hay. Y si entramos a mano derecha, encontramos a un tipo que nos enseña un movimiento que anteriormente nuestro Pokémon podría haber aprendido a cambio de una escama corazón. Bueno, hablaremos con él, obviamente, y aprenderemos a Manslax el ataque de reciclaje. Y debemos hacer el mismo proceso con Hypno para que aprenda trapicheo. Una vez hecho esto, iremos a Hawoli, al centro Pokémon, en el cual, en el mismo lugar que en el centro Pokémon anterior, encontraremos a una persona que hará que nuestros Pokémon olviden sus ataques. Por tanto, vamos a dejar a tanto Manslax, como Hypno, como Mook con simplemente el ataque que necesitamos. Es decir, necesitamos a un Manslax con solo el ataque reciclaje, a un Hypno con solo el ataque trapicheo, y a un Mookalola con el ataque solo legado. Ya os digo, no tienen por qué ser estos Pokémon, pero sí deben ser estos ataques y este moveset concreto. Y bueno, una vez hecho esto, vamos a pasar al procedimiento. Bien, chicos, ahora tenemos que ir al pico Hokulani, en la ruta 10 de Hula Hula, y tenemos que descender hacia abajo, espera un momento. Voy a poner esto para ir más rápido, hasta este punto, que aquí es donde se encuentran los Ditos. Os recomiendo poneros un Pokémon de alto, nivel primero, para huir si no sale Dito, y bueno, vamos a buscar hasta que nos salga. Ahora vuelvo. Vale, chicos, ya tenemos aquí al Dito, y lo primero, lo primero que tenemos que hacer es sacar a Manslax. Vale, ahora tenemos un Dito que se ha transformado en un Manslax con solo reciclaje. El siguiente paso va a ser también muy importante, todo eso es muy importante, obviamente. Vamos a cambiar a Hypno, con la playa Zanama. Aquí vemos que el Dito va a intentar utilizar reciclaje, pero no funciona. Y nosotros lo que vamos a hacer con el Hypno es utilizar Trapicheo para pasarle la playa Zanama. Por si no lo sabéis, la playa Zanama lo que hace es recuperar 5 o 10 PP, no recuerdo muy bien, de un movimiento que se haya gastado. Y bueno, como bien sabéis, la playa Zanama lo utiliza el propio Pokémon cuando lo considera necesario. Por tanto, tenemos un Manslax, o sea, un Dito transformado en Manslax que tiene reciclaje como único ataque. Es decir, que va a estar utilizando reciclaje todo el rato y por tanto va a estar recuperando PP con la playa Zanama y volviendo a conseguir la playa Zanama con reciclaje. Tenemos un bucle, por así decirlo, y este Dito ya no nos va a causar más problemas. A continuación, lo que tenemos que hacer es sacar al Pokémon con falso tortazo y meterle falso tortazo, obviamente, a Manslax para que tenga una mayor posibilidad de pedir ayuda. Aquí vemos que ha utilizado reciclaje, pero no ha servido de mucho. Por último, utilizamos falso tortazo y de una yo creo que debería de dejarlo en rojo. Ahí está. Y por último, lo que tenemos que hacer es cambiar a Mook. Y aquí veis que Manslax se acaba de comer la playa Zanama para recuperar los PP. Ahora lo que tenemos que hacer con Mook es ir a por la Nerdiosfera, seleccionarla y darle a usar. Esto va a aumentar la posibilidad de que Manslax pida ayuda. Y bueno, aquí veis que utiliza reciclaje, vuelve a conseguir la valla Zanama. Una vez utilizado la Nerdiosfera y hecho efecto, probablemente pedirá casi todo el tiempo ayuda. Simplemente vamos a estar dándole A porque todo el rato vamos a estar utilizando la Nerdiosfera que no va a surtir efecto. Es decir, vamos a estar pasando de turno y no vamos a hacer daño a nadie ni nada por el estilo. Es decir, todo el rato A, 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 sin hacer otra cosa. Aquí veis que no ha surtido efecto. Ahora el Ditto se transforma en Mook que tiene legado. Y legado lo que hace es bajar dos puntos en ataque y en ataque especial al oponente y se debilita a sí mismo. Por tanto, tenemos un Pokémon suicida que se está suicidando todo el rato con simplemente pulsar A. El otro Pokémon está ahí como de señuelo, ¿vale? Para, en fin, para que pueda llamar y pedir ayuda. Aquí veis que sigue pidiendo ayuda. Seguimos dando A. Nadie cudió en su Axilion, no importa porque nosotros seguimos utilizando la Nerdiosfera y nunca, 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 nunca se va a acabar. Podéis estar haciendo cualquier cosa mientras estáis haciendo esto. Ya os digo, si lo que queréis es buscar un Pokémon Shiny, pues lo mínimo es que estéis un poquito atentos por si acaso aparece. Pero nada más. Me gustaría que supierais que este método obviamente no lo he encontrado yo, sino que lo ha descubierto un usuario de Reddit. Os voy a dejar por aquí abajo el link, ¿vale? Todos los que he visto hacia él, obviamente. Yo simplemente lo estoy compartiendo en español, que, bueno, él lo ha compartido en inglés, ya que es su idioma, supongo. Me gustaría agradecerle a él, darle créditos y todo eso. Y dejo el link en la descripción por si acaso queréis ir y leerlo vosotros mismos. De todas formas, también os voy a dejar en la descripción una pequeña guía escrita, que se podría decir que ha sido mi guión para hacer este vídeo. Por si tenéis, por si os ha quedado alguna duda y, bueno, pues podéis leerlo. Y, bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartidlo con vuestros amigos, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.